Soy de huevos Sigo haciendo business cansas también Pocos amigos y me los gané Cien por ciento mexicano siempre gritaré A que andamos trabajando fuera de la ley Un motivo es el que quiero Para ser un cochinero Lavadita de sabor Porque ando contento El flaco conmigo bien atento Parece que no Quiero un plato de dinero Soy en pecas por si querían saber Bien tranquilo y sin confianza ser Carros, armas, el alcohol a mi me gustan Como a todo ser humano no mas que uno le busca Por mis hijas yo me la rifé Y licencia traigo de Dios también Seguiremos trabajando time to remember me En San Diego, California, mi barrio sigue en pie Ya se acabó el primer tiempo Y quince minutos tengo Pa' pegarme un loquero Y andar bien atento Para el nombre no hay motivos Para el nombre no hay motivos No los tengo Y aunque crean que no Ando en el refuelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.